Eterno e incombustible Padre Zorro entrando en escena para impartir la misa más esperada La misa de Padre Zorro Venga, zorrete, venga, vamos, que haya llegado el pater, vamos Damas y caballeros, bienaventurados todos aquellos que hayan entrado en esta parroquia que alberga los horrores más horrorosos y este padre te los va a contar A continuación, en este capítulo Y está George Tabet grabando y aparece alguien de lejos, en una bicicleta Ciclado, yo me piro Estarás tranquilo, decía ¿Por qué os ponéis esos polos? Es que dan ganas de cruzaros así, ¿eh? Hijos de puta Después tengo que comer, ¿no? Después tienes que comer, porque... ¡Ap-t-a! Esa bata tiene unos derechos y estaba sobreexplotada Venga que si fotos, venga que si selfies, venga que las probeta, siempre la bata, macho Y esta misa la vamos a titular algo así como déjame pensar El médico fitness analiza al emperador Sí, sí, has escuchado bien, el médico fitness ha vuelto, ha vuelto para quedarse ¡Felicidades, torretes! Ustedes estaban en la más profunda desolación porque habíamos perdido al médico fitness sección que era vuestra favorita prácticamente Y hemos pasado de perderla a recuperarle como perlita más brillante de esta corona Porque sí, hoy es el invitado estelar Larga vida al médico fitness Y a esta semana le voy a calzar fácilmente un 8 sobre 10 en nivel de monstruosidad Porque la semana en sí ha sido tranquila Pero George esta vez se ha calentado un poco y digamos que me ha subido el nivel de monstruosidad Porque le ha regalado ahí un puto gordo que te mete una hostia que te mando a la luna Que bueno, la tostada ha saltado de la tostadora toda quemada Puto gordo Vale chicos, tenemos aquí el guión El guionista ha querido que en esta misa como elenco de ponentes tengamos a la Chupipandi Sí, felicidades, ya se pueden calmar, ya pueden suspirar de alivio Tenemos Chupipandi, sí, si no venís y me quemáis el timbre Tenemos también a Corbachín, tenemos un poco de Juan Faro Hemos perdido al Vindy Vencantador Lo siento, esta semana no le tocaba Tenemos en cambio como sustituto al Dinamitas Y como perlita más brillante, pues bueno, al emperador y al médico Vindes Por lo cual, esto va a ser espectacular señores Esto va a ser un espectáculo Por lo cual, comenzamos Producción, súbete la música Comenzamos ni más ni menos con la sección Chupipandi Término que inventó Papi Zorro Término que a algunas personas no les termina de quedar claro Están un poco despistados Pero, ¿quién es la Chupipandi, tío? O sea, se estaba despistado hasta Eneco Que pertenece a la Chupipandi O sea, un integrante de la Chupipandi preguntando ¿Pero quién es la Chupipandi? ¿Y por qué yo estoy en la Chupipandi? ¿Y por qué formó parte de la Chupipandi? Eneco, ¿cómo no lo sabes? Es como si un león no supiera que es un león O es como si un calvo no supiera que es un calvo Eneco, ¿cómo preguntas que quién es la Chupipandi y por qué? Es que el fragmento este que os habré metido de Eneco preguntando A mí me hace mucha gracia Me parece conmovedor En plan, ¿pero qué es la Chupipandi? ¿Qué me iba a decir a mí de niño? Que iba a llegar a un punto en mi vida En el que iba a crear tanto caos Un tío tan pequeño como yo Y crea el auténtico caos Es que es maravilloso La cosa es que hay muchas personas despistadas con el término Chupipandi Y todavía no les termina de quedar claro ¿Vale? Y en esta misa va a quedar clarísimo Porque es que, señores Que tienen un uniforme Que van conjuntaditos, hombre Esto ocurrió en una entrevista del canal de Nacho Portillo Al invencible, al hombre que nunca se rinde Y es que puedes observar Que van con un conjuntito Como si fueran a hacer equitación Como si fueran a jugar al golf Como si fueran al típico club de pijillos ¿Por qué os ponéis esos polos? Es que dan ganas de cruzaros así, ¿eh? Es que encima Titán me lleva la típica peluca El típico peinado de puto niño rico Que le dices así que le metes puto niño rico Que de verdad es un insoportable Los niños ricos estos yo los cruzo así, ¿eh? Titán, entre el polo y el peluquín ese Es que pareces un niño insoportable Pero es que Titán no tiene amigos acaso No tiene personas que le asesoren Titán, rápate coño Que me llevas ese peinado de niño pijo Te la estás jugando La cosa es que Nacho me tiene muy presente Y le pregunta a Titán ¿Qué te sustita el nombre del anticristo? ¿Qué te sustita pico de oro? Se lo suelta así Yo me esperaba lo peor, ¿eh? Pero resulta que ha dicho entretenimiento Si es que Titán lleva un tiempo Que intenta tener un acercamiento con papi zorro Si es que él me está arrojando mucho amor Lo que pasa que, bueno, yo soy un poco complicado Te puedes callar, campanas Os podéis callar Es que todo el día con la campana, macho Vete a vivir a un pueblo, decían Estarás tranquilo, decían Hijos de puta Agua, Dios, que va a escapar, macho Venga, dale, vas Venga, hay otra pepina Venga No, si esto es una parroquia de verdad ¿Tenemos campanas? Venga, dale, otra pepina Venga Venga, ya está Venga, dale otra Que no se ha oído ¿Ya? Venga Esa ha sido mala leche, ¿eh? Os venía contando que Titán quiere ser mi amigo Y va en el buen camino Porque de verdad que yo esto no me esperaba Yo me esperaba algo súper chungo Ya he dicho entretenimiento Por lo cual, Titán Muchísimas gracias por valorar este trabajo Que sí Que soy un capullo Pero que tengo corazón, hombre Yo creo que a la gente le va quedando claro Que soy un capullo con corazón Hace poco ustedes me dijeron una cosa que me gustó mucho Me dijisteis Eres como mi villano favorito Y yo creo que eso me representa bastante bien, ¿eh? Os lo compro Me pueden llamar villano favorito Os lo compro Una película fantástica Seguimos Esta semana tuvimos una filtración por parte de George Tabet Lo que debería ser una toma falsa Lo que debería ser que en la edición Tú esa parte la cortas y la borras Pues digamos que se ha filtrado O que él la ha subido por error O yo no sé lo que ha pasado Pero digamos que Que esto ha visto la luz Y señores La gente está un poco nerviosa Le pego un puñetazo al gordo Que le envío a la luna al auto Puto gordo Y nada, señores Porque vemos a un George Tabet enfadadísimo Y a mí no me queda muy claro Qué es lo que le dicen Hay personas que escuchan un vamos Otros escuchan un Tabet Y otros escuchan un ciclado Que sería espectacular O sea, si me estás diciendo Que está George Tabet grabando Y aparece alguien de lejos En una bicicleta Ciclado Yo me piro Yo me piro Esto ya Esto es demasiado Esta semana Por insistencia de mis zorretes Que lleváis una activación Que no es ni normal Por insistencia vuestra Os voy a sacar una historia Del empotrador de confianza Donde digamos que ha aparecido La fiscalía De los natis Y ha dicho que no Que no, que no, que no Que una persona Que ha utilizado No puede decir eso Salió Juan Faro Enseñando su físico Y diciendo Pues bueno Un físico sostenible Un físico natural Y ustedes ¿Cómo que natural? A ver Yo veo esta historia Y lo que me da a entender Es que a día de hoy Va off Entonces pues por eso Dice natural Pero claro Ustedes no lo consienten Y dicen Si has utilizado en el pasado ¿Cómo que natural? Que aquí quedan restos Entonces digamos Que no lo aceptáis Ustedes saben Que semanas atrás El príncipe encantador Ha sido el centro De la diana Para las cuentas De memes Por sus cachavas Entonces pues bueno Según ustedes El Dinamita Se está marcando Un príncipe encantador En toda regla David Marchante Alias el Dinamita Escúchame Eres Y siempre serás El rey de esta comunidad Por lo cual Inflámame esas cachavas ¿Eh? Esta semana También hemos podido Observar a Corbachín Preparándose Para un combate De boxeo Y yo quiero decir Una cosa Porque según la leyenda La profecía Yo nunca digo Cosas buenas De las personas Y bueno Pues vamos a dar aquí Un giro argumental Porque yo estoy viendo Unas manos de Corbachín Bastante Bastante honradas A mi me está gustando La coordinación de Corbachín Como va sacando Las manos A mi me gusta Quizás su pasado deportivo O no Como fue así Un medio experto De las raquetas Pues digamos Que en cuanto a coordinación Pues como que ya lleva Trabajo hecho La cosa es que a mi Corbachín Me está gustando Corbachín es un pony Y de toda la vida Han dicho Apuesta caballo ganador Pues yo apuesto A pony ganador Corbachín Yo apuesto por ti Vale chicos Y como es tradición En esta fantástica Y venerada misa Vamos a hacer un pequeño Repaso a las cuentas De memes Mi favorita Indiscutiblemente Y vamos Después de lo que ha hecho Esta semana Yo es que ya Me pongo de rodillas Humor guión Bajo culturista ¿Vale? Donde tenemos una publicación Que sale Tarraco Sentado Que dice Mis respetos Pico Historia de un Héroe Y sale Mi puta foto Con el traje Bonito Yo es que estoy Flipando con esta comunidad O sea O sea O sea O sea O sea Vuelvo a repetir Lo de antes Yo cuando era niño Me llegan a decir En un futuro Vas a salir tú Delante de miles De personas Te van a hacer aquí Publicaciones Donde sale Como un cuadro Con tu traje Bonito Y diciéndote Mis respetos Pico Vamos a A verlo Porque esto es Maravilloso O sea Es que de verdad De verdad Quisiera decir Que ojalá Tu tuvieras Un 1% De potencia mental De otras mejor No hablamos Es que lo voy a decir En la lucha En la lucha de guerrilla Es impresoscepcional Con armas de fuego Con el cuchillo Con sus propias manos Un hombre que está entrenado Para ignorar el dolor A mi nada me duele más Que el visto de ella Las condiciones climatológicas Ojo eh Yo con pelo Yo tengo trabajo Físico en el disco Yo no Yo vivo del aire En Vietnam La misión de mis hombres Era eliminar aciertos Vamos Matar Punto Si quieres que vamos a la guerra Perfecto Lo que vale ya Matar o morir Z, Z, Paz y Cuca De verdad Es buenísimo Quisiera decir Que ojalá Tú tuvieras Un 1% De mi potencia mental De otras mejor De tu potencia sexual Anda Vete por ahí Petardo Venga Un pequeño repaso Yo también soy un friki Del gimnasio Que bueno Pues tenemos esto Vale En internet de la NASA Tenemos aquí Esta comparativa Amtel Fantástico Maravilloso Amtel Tienes entradas Como para que vayamos Todos al cine Quiero decir No es que tenga entradas Para el cine Tiene para Para llenar el cine ¿No? Para invitarnos A todos O sea Pero vamos a ver Por favor Aquí el típico zorrete Que me etiqueta Si es que Me tenéis muy presente Mira voy a bajar Así un poco Por encima Mira Otro Luego esta duda Asistencial ¿No? Que es más complicado Que decidir Entre hamburguesa O pizza Si tuvieses Que elegir Entre una noche Con Esther Espósito O un entreno Con Martín Vindes ¿Qué ejercicio Harías primero? Eh A lo perrito ¿No? Se le puede dar Ahí la vuelta Venga Que me cancelen Va Bueno señores Llegamos Al punto argito Del vídeo Al núcleo del incendio A la perlita Más brillante De esta corona A la primera Te lo prometo Zorrete Yo lo te quiero Damas y caballeros El médico Vindes Nunca antes llegó tan lejos En su vida Nunca antes pasó De la fase de grupos En la Eurocopa Y lo tenemos En la final Lo tenemos En la perlita Más brillante Felicidades Amtel Eres el mejor Y la proteína En polvo Es una excelente opción Pero es que las imágenes Que tenemos en exclusiva Son tan espectaculares Tan conmovedoras Tan entrañables Que es que ¿Cómo no le voy a sacar? ¿Cómo no va a llegar A la final de la misa? De hecho Amtel Este va a ser mi grito Con más cariño Ustedes llevan muchísimo tiempo Completamente desolados Porque dejé de decir El grito Que tanto os gusta Cuenta la leyenda Dice la profecía Que Papi Zorro Un día de manera fortuita Le dio por hacer Esto Y fue lo más pegadizo Que ha tenido La comunidad fitness Y es esto Sí Y hasta invita a la casa Los vecinos Ya estaban preocupados Llevaban mucho tiempo Sin escuchar Dicho grito De guerra Repito Invita a la casa Esta semana Roberto Amolosi Subió un vídeo Que dice así ¿Cuánto texto tengo? Mi naturalidad A examen Con Amtel Un vídeo Donde tú coges Y bajas a los comentarios Para ver qué fiesta Tienen montada Y te das cuenta Que como invitados Solo hay zorretes Te das cuenta De que ha pasado El ejército zorril Señores Es que estáis muy activados ¿Eh? Eso sí Estoy muy contento Con ustedes Porque estáis Activadísimos Hay bien presentes Pero digamos Que vais con buen rollo ¿No? Sois zorretes Activados Pero muy educados Y me alegro mucho Sinceramente Porque el médico fitness Me ha caído muy bien En dicho vídeo La verdad que Yo por mi parte Tengo ganas De hacer las paces con él Lo que pasa Que me tiene en el congelador Al fondo no Lo siguiente Pero yo por mi parte Es que me ha gustado mucho Este vídeo O sea Me ha gustado Como la exposición Que ha hecho El médico fitness Creo que es como En una wikipedia O sea El tío Es un manantial Infinito De sabiduría Lo que pasa Es que aquí Pues bueno Lo que ha ocurrido Es que La chupipandi La bata La explotación De la bata Esa bata Tiene unos derechos Y estaba Sobre explotada Venga que si fotos Venga que si selfies Venga que las probeta Siempre la bata Macho Esa bata no descansaba Entonces pues bueno Pero a mi me ha caído Bien en este vídeo Será que estoy Un poco relajado Últimamente Además Ha hecho un esfuerzo Sobrehumano Para no ponerse La bata Para este vídeo Aunque si que es verdad Que al comienzo del vídeo Tenemos unas imágenes Impresionantes Porque tenemos Al médico fitness Con todo su instrumental Con todos los cachivaches De médico Señores Si es que os lo he dicho Que este vídeo Es espectacular Porque es que Ya la propia presencia De esta eminencia De la comunidad fitness Máximo exponente De la chupipandi Sabes que solo algo bueno No puede salir aquí A modo de resumen Zorrete Roberto Amorosi Se ha hecho una analítica completa Y el médico fitness Digamos que Se ha puesto A interpretarla Y a explicar ciertas cosillas Y es verdad Que como hablábamos Roberto y yo En una analítica No es un control antidoping Claro Pero los controles antidoping Ya los pasáis Tanto en temporada Como en fuera de temporada Con la WNBF Pero Una analítica Nos puede dar Información relevante A nivel crónico Y a nivel indirecto ¿Vale? Porque como sabemos Y esto es algo Esto es algo Que no cuesta mucho entender Un eje hormonal No se recupera en dos días No es en plan De corto determinada sustancia Y la analítica No se verá alterada No Sino que Habrá cosas que van a perdurar Van a haber marcadores Que van a ser alterados Durante tiempo A pesar de haber cesado El consumo de sustancias En algún momento Por eso yo considero Que una analítica Da mucha información indirecta Sobre Los hábitos de la persona Entre ellos Si usa o no Determinados fármacos Parte bastante interesante De este vídeo El médico Vines Señala Que digamos Que una analítica No es un control Antidopaje Algo que es una obviedad Pero bueno Está bien señalarlo Después dice Que aunque no sea Un control antidopaje Digamos que te puede dar Cierta información Muy valiosa Para saber un poco Los hábitos De dicha persona En este caso Que bueno Que si le da Las gominolas No cristianas Porque ustedes saben Que otra cosa no Pero el debate De la escuela De culturismo natural Es un debate Legendario Es un debate Desde los albores De la civilización Y es un debate Que yo creo Que va a perdurar Con el paso del tiempo Pero bueno Aquí estamos Como bien indica El médico Vines Si una analítica No es un control Antidopaje Pero digamos Que te puede dar Cierta información Sobre los hábitos Para mí Lo ideal sería Hacer una analítica Cada tres meses O sea Según una secuencia De analíticas Al año Por ejemplo A primeros de año Otra a finales De marzo Otra a finales De junio Otra a finales De septiembre Y otra vez La campanita Y otra vez La campanita Macho Continúo señoría Que si sigo esperando Se me hace de noche Lo que iba contando Señores Vamos así Más o menos Pues una por ejemplo En enero Otra en marzo Otra en junio Otra en septiembre Y otra a finales De año ¿Vale? Cinco analíticas Tienes una secuencia De analíticas Es que de verdad Es que Tienes una secuencia De analíticas Y digamos Que eso ya sería ideal Porque es cada poco tiempo Entonces pues puedes ver Si hay una correlación Si no hay ciertas alteraciones Entonces para mí Eso sería lo ideal Roberto Si te animas Hacemos una cosa Tú te haces todas esas analíticas Durante por ejemplo Dos años Y en esos dos años Obviamente O mantienes nivel O mejoras Porque claro Si empeoras Pues de poco me dirían Esas analíticas ¿Sabes cómo te digo? Si mantienes nivel O incluso mejoras Y las analíticas No sale nada extraño Y de hecho La llevamos a un endocrino Independiente Médico fitness No Independiente Las llevo yo Y que las interprete Y hacemos un vídeo Súper guapo Pero claro Necesitamos Bueno ¿Cuál dos años? No Un año Yo me comprometo A hacer un vídeo así Porque bueno Puede quedar interesante Un año Analíticas Cada tres meses Y un endocrino Que no sea el médico fitness Ahora sí Gracias Prosigamos Hiciera Un uso de sustancias Que en este caso Pues ya os digo Os hago un poco De spoiler Bueno ya Se ve Vale Sería la hostia Sería la hostia ¿Qué ha salido? Mierda ¿Cómo ha quedado en mi canal? Bueno ¿Cómo la de ginecomastia? Seis minutos Ha tardado el emperador En quitarse la zapatía Y pum Zapatía voladora A papi zorro Señores Sigue teniendo pesadillas Por lo sucedido Bueno las hormonas Llegamos a la chicha ¿No? Llegamos aquí A la chicha Las hormonas ¿No? Sí Bueno vamos a Esto es un matiz importante Porque hay gente por ahí Que ha sacado Soy natural Por la analítica Y la analítica No salía a las hormonas 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 Nos falta mucho Sí Nos falta mucha información La verdad Sí que es verdad Que como hemos comentado Hay cosas de la bioquímica Que se pueden alterar Con el uso de sustancias Pero las hormonas Obviamente nos dará Mucha información ¿No? Fantástico Os pongo un poco en situación Porque digamos Que la dirección De la zapatilla voladora Ha cambiado Iba hacia Papi Zorro Pero de la que va Vuelve Y le mete A Joan El analíticas Hace mucho tiempo Joan subió un vídeo Donde se hizo Una analítica de sangre Como para demostrar Su naturalidad Y la comunidad Vines dijo Joan ¿A dónde vas? La cosa es que Al médico Vines Le va a la marcha Mira como se ríe el zorrón Se lo está pasando Fantásticamente Porque claro Cuando las zapatillas No van hacia su casa Le hace mucha gracia Ahora eso sí Tú no digas a Amtel Que se enfada Pero míralo como se lo pasa Claro pues la zapatilla Iba para Joan Médico Vines Mantente serio Mantente profesional LH y FSH Son las hormonas Hipofisiarias ¿Vale? Y son las hormonas Que dan la señal A los testículos De producir testosterona Básicamente hablando Claro y mal ¿Vale? Bien Cuando hay un uso De sustancias FSH y LH Dejan de producirse ¿Vale? Dejan de producirse Porque tu cuerpo Está recibiendo Una cantidad Exagerada De una testosterona O un derivado De la testosterona Y dice ¿Por qué Tengo yo Que producir Si me lo están Aportando de forma Exógena? Diciéndolo de una manera Más coloquial Lo típico De la comunidad Fitness ¿No? La leyenda De que digamos Que si utilizas Ciertas sustancias Exógenas Digamos que tu cuerpo Ya no tiene que fabricar Testosterona Entonces digamos Que los testículos Se ven reducidos Se ven reducidos ¿No? La típica profecía De hecho Cuenta la leyenda Dice la profecía Que Roberto Amorosi En un arrebato De enfado Con papi zorro Por aquella época Por la época De la foto Que fue un suceso Paranormal Pues me mandó Un nude Roberto Amorosi Completamente Enfadado Con papi zorro Me mandó Una foto De sus De sus pendientes Reales De la merienda Y yo Esto no está pagado Tú imagina mi cara Estoy tranquilamente En casa De repente Cojo el móvil Para ver si me ha contestado Ella Y tengo los huevos En una foto De Amorosi Que no te estoy mintiendo He pasado de verificar Gemelos de zorretes Que os hace mucha ilusión Que os verifique Las cachabas A verificar Meriendas Y galactorrega Y demás Ya salimos total Y Y Y en su caso Pues también Dentro de los valores Normales Ni alto Ni bajo Ni demás ¿Vale? Ahora bien Quiero dejar aquí Una cosa clara Porque si bien Roberto Me las tira ¿No? Las indirectas Me las tira De buen rollo Se ve que hay Buen rollo Pero yo quiero dejar Una cosa clara Porque hay muchas personas Que bueno Que aunque tú te expliques Bien Se pierden Se despistan Cuando ocurrió Todo aquello De la foto paranormal Aquella foto Donde salía un bulto En su pector Un bulto Que todo el mundo Se preguntaba ¿Qué es eso? Eso parecía un aborto Es cierto que contemplé Muchas opciones Casi todas las opciones Pero nunca dije De manera rotunda Que eso fuera ginecomastia Simplemente contemplé Todas las opciones Y como resumen Dije que era muy extraño Cosa que mantengo Cosa que es una obviedad Es muy extraño Y hasta Roberto Opina lo mismo Pero contemplé Muchas opciones De manera rotunda No dije eso Por lo cual Que no me venga Ahora la gente Vacilándome En plan de Mira la foto esta Es un normal No tiene ginecomastia Tonto polla Puto calvo Dale con la moto Dale más Venga que no te hemos escuchado Pues eso Que no me venga la gente Enseñándome una foto De amorosa Y diciéndome Tonto polla Puto calvo Mira aquí no ha habido Ginecomastia nunca No tenías razón Porque yo no dije eso De manera rotunda Solo para aclararlo Porque es que de verdad Que me siguen llegando De hecho Insisto La foto es tan rara Que si tú comparas Los dos pezones Que deberían estar A una altura similar Uno está como Muy por encima Del otro Y sí Sí que es verdad Que no tiene la misma postura Que tiene el brazo De otra manera Pero aún así Está demasiado arriba Si tú trazas una línea Eso está muy arriba Y con esto Solo quiero decir Que la foto es muy rara De hecho Cabe la posibilidad De que esto sea Una manipulación Señores Sigo pensando lo mismo La foto es muy rara Te lo tomes Como te lo tomes Eso yo creo Que es impepinable Aún así Continuamos Como mínimo Se puede señalar Que es un caso Muy extraño Sí que es verdad Que hubo gente Que se puso en contacto Conmigo Explicándome Lo de las luces Que si cabía así Asá Y se había formado Una sombra Bueno Bueno A mí no me daba la cabeza Ellos lo veían claro Mucha gente Me vino explicando El tema de la luz Yo como mínimo Señalo lo de los pezones A distinta altura Y que el caso Es muy extraño Y creo que bueno Pues esto Casi todos estaremos de acuerdo ¿No? Hay gente que le parece Habitual La GH ¿Vale? Aquí veis que está A 10 con 10 Y el rango máximo De la normalidad Ahí estamos sudando Ahí me estoy pasando Ahí no No has calculado bien La 2 Bueno El rango Al final es 7 con 4 Y Roberto está A 10 con 10 ¿Vale? Hay que matizar O sea Para matizar Podríamos matizar Dejache de todo Tío En tu mejor momento Tío Quietos Paraos Paren las rotativas Que tenemos La GH Por encima De los valores Normales La cuestión La GH Porque a Roberto Le sale elevada Y eso es importante El contexto Primero os voy a decir Una cosa La GH No es Tan Proanabólica Es una hormona Anticatabólica Y eso es muy importante Porque Algunos Promotores De la ayuno intermitente Han dicho Ah como la ayuno intermitente Aumenta la GH La ayuno intermitente Es anabólico Para nada Lo que hace el cuerpo Es decir Joder Que voy a catabolizar Y no quiero perder Masa muscular Y eso es lo que hace La GH Es un mecanismo Anticatabólico Y si entendemos eso Entendemos por qué A Roberto se le ha elevado Primero porque Estabas en ayunas Segundo Estás en déficit calórico Y tercero Las personas que tienen Una muy buena sensibilidad A la insulina Lo notan mucho Y esto puede aumentar más Estos niveles de GH Pueden aumentar más Además Quizá Roberto También está durmiendo bien La cosa es que Ante el acto seguido Explica que En ese contexto específico Esa elevación fisiológica Tiene sentido Yo te cuento Lo que ha pasado A mí Dejadme en paz A partir de ahora Vamos a ser la fiscalía De la GH De Roberto Amorosi Porque es que al final Tanta GH Tanta GH Va a seguir creciendo el tío La cosa es que Como resumen final El médico fitness Como endocrino que es Le ha dado un verificado De que está todo En orden Señores Así son las cosas Y así Se las he contado Espero que os haya gustado mucho Y si tenéis algún tipo De discrepancia Habláis Con esos dos A mí no me pongáis la cabeza Como un campanario Como el campanario ese Que no para de sonar Chicos Muchísimas gracias Espero que os haya gustado mucho La misa más esperada Muchísimas gracias Por vuestro apoyo Y antes de iros Si no habéis visto este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis pertenecer Al Calvotin El equipo de los malvados Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta luego Chau 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 ¡Gracias!